El mundo se solidariza con México por el crimen de Iguala. Mientras tanto, dentro del país las acciones de protesta volvieron a tornarse violentas en vísperas de la marcha nacional prevista para este jueves. En varias partes del mundo se suceden las muestras de apoyo a los mexicanos, de luto por la desaparición de los estudiantes en Iguala. En Buenos Aires se ha organizado una protesta frente a la Embajada de México bajo el lema Vivos se los llevaron, vivos los queremos para exigir que se encuentre a los jóvenes. Por su parte, cientos de uruguayos han marchado en Montevideo expresando su malestar por el caso y denunciando la inacción del gobierno. En Austria alrededor de 200 personas exigieron un compromiso de veracidad en los análisis de los restos humanos, hallados durante la investigación. Mientras tanto, por todo el México continúan las protestas por la desaparición y la supuesta masacre de los estudiantes. En la ciudad de Oaxaca, donde el lunes llegó la caravana con los padres de los estudiantes desaparecidos, arropados por compañeros de los jóvenes y miles de personas solidarias, se registró un ataque contra la sede regional del partido gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI. Los violentos, que marchaban con la caravana, lanzaron piedras y cócteles Molotov contra la puerta de acero del edificio al grito de asesinos.